Mujeres del 2000 Mujeres del 2000 Hicimos también los huequitos con esta herramienta para que usted pueda poner el brazalete a la medida de nuestra muñeca Entonces eso en cuanto a este proyecto que ya finalizamos Aquí Mujeres del 2000 les ha traído un proyecto con velas para que entre más luz a nuestro hogar ¿Cómo hicimos el molde? Bueno aquí les traje madero negro que es una madera muy fina, muy bonita y muy dura Madera dura, pero usted lo puede hacer con pino también o con otras maderas No necesariamente madero negro ¿verdad? Yo es que tenía esto guardadito y dije bueno vamos a darle un uso ¿verdad? ¿Cómo tomamos la medida? Bueno son dos fajas en realidad Pero aquí lo que usted tiene que tomar mucho en cuenta es la medida de la galleta de madera Entonces que quede un poquito levantado para que nosotros podamos poner como en el ejemplo que ya traje terminado Podamos meter la candelita y que nos quede bien bien este paradita que no se nos vaya a caer Y la otra le vamos a dejar una dimensión más amplia de esta forma Por ahí me dijeron que la piel que si se podía dañar con la esperma de la candela No, más bien la hipermeabiliza Entonces en eso no hay ningún problema Esto sería en cuanto al molde El huequito del censo lo vamos a hacer con un sacabocados del tamaño de la candela que vayamos a utilizar Entonces en este caso utilizamos esta Siempre le ponemos candela para que corte más rápidamente Bueno, esto en cuanto a lo que es el moldecito ¿verdad? Ahora aquí les he traído ya cortadas las fajitas en cuero Pero aquí las traje sin afinar Entonces podemos tener un taladrito Vamos a poner esto por acá Ahorita lo vamos a ocupar Un taladrito de estos Y lo que traje es lija Tiene lija, ¿ve? Entonces lo vamos a poner Y vamos a todos los bordes Los vamos a afinar para que este trabajo quede bien bonito Todos los bordecitos Ahí le vamos a ir dando vuelta Que es una herramienta muy útil Recuerde ponerse una mascarilla Y protección de anteojos para los ojos Para que no se nos vaya a este A ver un accidente ¿verdad? Entonces una vez que ya tenemos todo Todo bien pulido Vamos a hacer lo que son los huequitos Los huequitos de las candelas Usted los va a calcular Y aparte de eso Bueno yo aquí lo traigo marcadito Pero aquí yo lo traigo Más adelantado Entonces recuerde Lo pule muy bien Todo el tiempo que usted vaya a necesitar Y vamos con el diseñito El diseñito usted lo puede hacer En cartulina ¿verdad? Digamos Yo utilizo mucho hojas o flores Usted puede hacer lo que quiera Una lagartija El dibujito que usted guste Entonces Muy sencillo Lo que hacemos Por ejemplo en este caso A usted no le gustan las hojitas Entonces usted va a hacer Una cala Entonces aquí hacemos Como una especie de corazón Como un corazón doble Y nos venimos para acá Para hacer lo que es la coronita De nuestra cala Más o menos así Entonces aquí Cuando ya usted tiene el diseño Que usted ya escogió Que ya usted dijo Ese es el diseño que me gusta Usted lo va a pasar En pergamino Porque así lo podemos pasar Al cuero Lo pasamos primero A pergamino Y después Al cuero Ve que yo las puse Contrapuestas Por lo siguiente Porque si usted la pasa Digamos Si usted quiere una de un lado Y otra Para el otro lado Que el lápiz No nos vaya a tocar El cuero Para que no nos lo vaya A manchar Entonces Tenemos las calas Y aquí Ya lo pasé Lo pasé Al cuero Siempre recordemos Que tiene que estar Húmedo Ve que esta la dice Para este lado Si usted gusta La otra La vamos a poner Hacia el otro lado Así De esta forma Y con nuestra herramienta Para pasarlo Que es Esta que tiene Esta puntita Pero también Podemos usar Otras Inclusive un clavo He utilizado Yo si ustedes No tienen Esta herramienta Todavía Entonces Lo pasamos Muy bien De esta forma Y aquí lo traje Adelantado Inclusive Ya le pasé A algunas partes Lo que es La cuchilla De incisión Para que quede Cortadito El cuero Pero no No lo daña No lo pasa Sino Que queda cortadito A un nivel Entonces lo que vamos A utilizar acá Es otra puntita Esta puntita Es muy curioso Porque nos queda Como si fuera Como si fuera Un pirógrafo Porque quema Un poco la piel Entonces eso Lo interesante Que quería mostrar También Este tipo De taladro Tiene brocas Con las brocas Que hicimos Los huequitos Para poder Poner Este Lo que son Los tornillos Es una Es una herramienta Muy Muy útil Entonces una vez Que lo tenemos acá Vamos a Graduar En la parte De atrás ¿Verdad? Porque este Este tiene Tres velocidades Entonces Muy bien Le pusimos Esta punta Que es Bastante fina Y vamos A pasar Por donde Por donde Nosotros Usamos La cuchilla De De incisión Y ve El efecto Que nos da Es como De pirógrafo Bueno Esperando Que les Esté gustando El proyecto De la semana Y quédese Aquí en su Programa Mujeres del 2000 Muchas gracias